Y viva la luna Y viva la lluvia Y como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como naufraga en mi miedo Si navego en tu mirada Como alerta en mi sentido Con tu voz enamorada Con tu sonrisa alegría Y como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero De mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero De mi vida porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra Por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Y como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Marca mi vida porque sin tu amor Porque sin tu amor Yo me muero Porque me caiga Yo me muero Yo me muero Yo me muero Y como la llave de mi corazón Yo me muero Yo me muero Yo me muero Y como la llave de mi corazón Del llano traigo un jorobo Vestido en prima y bordón Cabalgando la garganta De un llanero cantador Que grita con pecho abierto Lleno de paz y emoción Colombia y Venezuela querida Te llevo en mi casa Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aunque es mi vida Porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero, aunque es mi vida Porque sin tu amor yo me muero Yo te quiero, aunque es mi vida 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 Yo te quiero, aunque es mi vida